Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cocinando con Carmencita Salvadoreña Hoy haré una receta riquísima y sencilla Yo la llamo sencilla porque es sencilla Voy a hacer hilacha de pollo Con la base es la brócoli porque hay que comer cosas verdes Aquí tengo la zanahoria, cebolla, el tomate, ajito bien picadito Aquí tengo el consomé, la pimienta que le pongo siempre Chile dulce como le llamamos aquí en El Salvador Y aquí tengo el apio con cilantro picadito Quiero decirles que para el pollo deshilachado Así se dice que en El Salvador Las personas para que quede bien deshilachado Compran pechuga porque esa es la original para hacer deshilachado Pero resulta que como ahora está el tiempo que hay que economizar Nosotros, bueno yo compro este pollo del más cómodo No porque la pechuga usted saca las hilachitas así ¿Verdad? Delgadita Pero igual esa es la idea Pollo deshilachado Primeramente que vamos a hacer La brócoli Con todo esto se pone en un poquito de agua aparte Aquí ya tengo hirviendo el agua Ahorita voy a poner la brócoli Aquí le vamos a dar 10 minutos Porque no se tiene que ablandar mucho Ahorita le vamos a poner la brócoli Y voy a poner Su Pimienta Su consomé de pollo ¿Ve? Aquí está el tomate Con el ajito La cebolla que no debe faltar Miren Aquí está el apio Tampoco debe faltar Las cosas verdes naturales hay que comer Zanahoria es muy interesante comerla Porque hasta para la vista es buena ¿Sí? Que ricura Bueno Aquí lo vamos a meñar A la brócoli con su zanahoria Y todo solo se le pone una taza con agua Porque si queda muy blandita y con mucha agua Se le va la vitamina a la verdurita Bueno Aquí le vamos a dejar 10 a 12 minutos Para que se medio cosa Hasta mucho es Le vamos a dar 10 minutos Ya lo vamos a tapar Bueno En todo lo que es esta verdurita rica Que va a quedar bien sabrosa Agarra su Despide su juguito Delicioso Aquí voy a poner a medio Dorar el pollo El pollo ya está sacochado A mi me gusta usar aceite de oliva Y cuando no tengo pues ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Uso del otro Miren Aquí voy a poner el pollito a cocinarlo Uy, eso me encanta a mi Que chile la cacerola Miren Miren Vamos a menearlo Aquí no Aquí no le he puesto nada Lo vamos a dejar todo esto 10 minutos Bueno mis queridos amigos Ya está la comidita Pollo desmenuzado Deshilachado Como le queramos decir Ahorita Ya está Como les dije Miren La zanahoria No debe de quedar muy cocida Porque se le termina La vitamina ¿Verdad? Vamos a ponerle aquí A revolverle el pollo Bien rico Sabroso Y aquí Le faltaba un poquito de sal Fíjense Entonces Le voy a poner La salita Porque Poca le puse ¿Ven? Ahorita vamos a Esto Para que quede Sabrosa Patitosa Apetitosa Y deliciosa Miren Este Es El pollo Desmenuzado O deshilachado Como queramos decir Los salvadoreños Es con brócoli Y zanahoria ¿Verdad que bien? ¿Vieron como estaba La verdurita Y como se las presenté? Vaya Entonces ahorita Voy a presentárselo Con mucho gusto Aquí vamos Con el pollito Ay me quedó Riquísimo Yo no lo dejo En seco Yo le dejo Su poquito De juguito Porque en este juguito Está La alimentación Miren Les presento Mi pollito Desmenuzado Con brócoli Y zanahoria Miren Miren Que rico Miren Que sabroso ¿Ve? Quiero ver Quedó rico Mmm Que delicioso Mis queridos amigos Ha sido un gusto Hacer esta receta Para ustedes directamente Yo hago de caso Como les he dicho siempre Que es como un trabajo Para mí Porque a mí me encanta La cocina ¿Verdad? Y a mi familia Le gusta lo que yo hago Comidita sencilla ¿Verdad? Y de antemano Quiero decirles Que gracias ¿Verdad? Porque gracias a ustedes ¿Verdad? Mi canal está creciendo Poquito a poco Le doy las gracias Y de pedirles Que se suscriban A mi canal ¿Verdad? Y que le den Como dice Vida O activa La campanita Para que de esa manera Puedan darme El ok Para que mis Mis recetas Vayan Así A cada persona La vaya viendo Y digan Ustedes Miren Ahora salió Una receta De pollo Desmenuzado Miren que rico Háganlo Saben hasta Para que puede Servir esta comida Rica Ustedes pueden Hacerla Por ejemplo En un restaurante En un comedosito A estas comidas Se le ganan Pero No compre Pollo caro Compre Del pollo Más barato Que de 80 A la libre Porque ya preparado Se siente Como que fuera Pechuga ¿Verdad? Bueno mis queridos amigos Ha sido un gusto Como les dije al principio Por favor Ayúdenme Para que mi canal Vaya creciendo siempre ¿Verdad? Entonces Desde aquí De El Salvador Y a todas las personas Salvadoreñas Que están en otro país Que en los Estados Unidos Y En México también ¿Verdad? Y en otros países Muchos saludos Y gracias Gracias ¿Verdad? Y de antemano Cuiden a sus abuelitos Cuiden a los niños Yo siempre les digo Que cuiden a los niños No se lo presten A cualquier persona Porque hoy estamos viviendo En un tiempo tremendo Así que ¡Salud! ¡Cuídense! ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias.